A media altura, no pasa en el muro de contención. ¿Qué le pasa a Galván cuando a Gal? ¿Qué sí pasa? ¡Es el Aya! ¡DISPARO! ¡Gol! Para acomodarse, en el control no es bueno, te dejo. Rolando González a primer poste, viene el salto. Insistencia por parte de Atlante. ¡DISPARO! ¡Golazo! ¡Gol! Ya se va a oír el cobro. Pinta primero para evitar la posición del fuera de juego. Ahora sí, el cobro de pierna izquierda. ¡Centro, bueno! ¡Remate abajo! ¡Gol! Vamos, el guardameta de Raya 2. ¡Sirve el árbitro! Arranca Portales lentamente. ¡Le pegó! ¡Y adentro! ¡Gol! ¡El Atlante! Minutos. Minutos que acomoda, porque sí, se le está congestionando mucho en esta zona. Chávez a la olla, ¡viene el remonte! ¡Un gol! Este, la levanta hacia la derecha, donde ya empieza acá Atlético, Morelia hacia adelante. Omar Islas que se sube a la moto, viene Omar Islas, ¡el tiro! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Gracias!